Goza con fiebre latina que te pone calientito con su son y su guaracha ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa fiebre latina con el negro de la salsa que te pone calientito con su son y su guaracha ay ay para ti mi negra linda ay ay yo soy el negro de la salsa ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa ay ay vista brochito ay ay con el negrito de la salsa ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa baila mi son caliente goza mi negra linda ataca mi rubia hermosa esta tu guarachita ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa Ay, ay, está frotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Doctor DJ ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, ay, ay, con el negrito de la salsa! 5000 Con el Regno de la salsa Chavia y Villatina Con el Megrito De La Salsa Que te pone calentito con su subuогодa Ay, ay, para ti me eras lindas Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el Negrito De La Salsa Ay, ay, vista brotito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi nega linda Ataca mi rubia hermosa, está tu guarachita Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, vista brotito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Gracias por ver el video.